Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las arañas vasculares. Así se llaman coloquialmente. Arañas vasculares, así las podemos llamar. Bien, hay muchas personas que padecen ya de por sí varices. O bien, aunque no las padezcan, pues van a presentar, algunas de ellas, estas personas, las venas en forma de araña. A eso se les llama arañas vasculares. Sí, tienen forma de arácnido. Pero, ¿realmente qué cosa es? Pues son capilares agrandados. Los capilares son unos vasos minúsculos, con paredes extremadamente fines. Más delgados que un cabello a veces. Imagínense entonces el grosor. Y estos capilares, pues son los que actúan como puentes. Entre las arterias, que son las que transportan la sangre que sale del corazón. Y las venas, pues que son encargadas de transportar la sangre de retorno hacia el corazón. O sea, de vuelta hacia él. Estas arañas vasculares pueden ser resultado entonces de una presión de la sangre en las varices. Una inflamación también. Son varias razones. Hay que conocer la razón para poder resolver, atender debidamente. Pues una situación como esta, que afecta bastante, sobre todo a las mujeres, en su estética, en su salud, pudiera ser también. Porque a veces son una señal, un aviso de que algo está sucediendo. Se cree que se deben a factores hormonales que aún no están muy analizados. Pero sí es comprensible, sobre todo para las personas que están descompensadas hormonalmente. Como es el caso de las personas que utilizan anticonceptivos. O sea, hormonas. Es entendible entonces de que tienen mucha hormona, ¿no? Que pudiera descompensar el sistema circulatorio y por lo tanto impactar directamente en los vasos sanguíneos. Y pues, se inflaman. Se nota a través de la piel. Se ve como un moretón. Como un golpe. En sí es una lesión. Porque algunas de esas venitas tan pequeñas, pues, se rompen por la misma presión o por cualquier testereo. Algo muy simple y pues ya tenemos ahí también una mancha, un moretón, un hematoma. Aunque a veces la persona no recuerda en qué momento, pues, recibió ese golpe. Porque a veces no es golpe. Simplemente por la presión, por la inflamación, por la debilidad de las paredes del capilar, pues, trono. Bueno, exactamente. Entonces, la causa hormonal podría explicarnos por qué aparece con más frecuencia en las mujeres. Sobre todo durante el embarazo. Ya vimos el color, ¿no? Empieza como rojizo. Después violáceo. Incluso verdoso. Si se encuentran algo más profundas, ya no se ven ni rojizas ni violáceas, sino se ven verdosos, ¿no? Bueno, tiene la forma que recuerda a un arácnido, por eso de ahí arañas vasculares. También se le pueden llamar, o encontramos también, en lugar de arañas vasculares, telangiectasias. Telangiectasias, pues, y arañas vasculares es lo mismo. Que son, en realidad, un entramado de vasos capilares dilatados, o sea, inflamados. De pequeño tamaño. O sea, se pueden observar a simple vista. Ahí en la superficie de la piel. Podemos decir que pueden presentarse de forma aislada. Uno por aquí, uno por allá. Y podemos entender también que son una variedad leve de várices. Generalmente, pues, no se les hace mucho caso, pero sí hay que hacerles caso. Sobre todo si se dan de forma aislada. Bueno, en sí no tiene signos, ¿no? Las arañas vasculares son asintomáticas, pero pues a veces sí se presentan algunos síntomas y hay que estar atentos para poder resolverlo, ¿no? Bueno, sí, realmente, la mayoría de las consultas es por la razón de que es un problema estético para quien las padece. Entonces, es un motivo frecuente de inquietud. ¿Por qué me están saliendo estas arañitas? Así es como se refiere el paciente acerca de este padecimiento. Bueno, también puede ser, ¿eh? Una manifestación de una enfermedad venosa crónica. O sea, que tiene que ver con las venas y que no se ha resuelto. Pues sí, algunas personas van desarrollando una insuficiencia venosa crónica. Hay que valorarlo, ¿no? Pero en sí se puede resolver, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas, cuando recién inicia. Puede aparecer entonces una única araña. O muchas pequeñas. En cualquier parte del cuerpo. La razón por la cual sí hay que estar al pendiente es porque, aunque su visibilidad es mayor en la piel, pues aparecen en otras partes estas alteraciones. En las mucosas. En la parte blanca del ojo, lo que es la esclerótica. O sea, se encuentran justo debajo del epidermis, la capa más externa de la piel. Les digo que suele ser asintomática. Es habitual verlas en las piernas y aparecen también con cierta frecuencia en la cara, en la nariz. En algunas ocasiones, ya vimos que es asintomática, pero en algunas ocasiones, cuando se está complicando, ya vienen acompañadas de ardor, de dolor. Esa sensación de pesadez, calambres, hinchazón, varices también, ya se distinguen. Ahora, el por qué hay que estar atentos es que, si se encuentran en el intestino, no las vamos a ver. O en el cerebro, tampoco las vamos a ver. Y si sangran, sí, provocan un problema serio de salud. Entonces, así mismo si se dan en el contexto de la enfermedad venosa crónica, pues bien asociada a otros signos y síntomas. Entonces, sí, habrá que atender. Definitivamente, utilizando nuestros recursos, podemos ir adelantando un tratamiento en donde no haya complicaciones, o se atajen las complicaciones para que no se presenten ya. Ahora, aclaremos entonces que las arañas vasculares son lesiones de la piel adquiridas. Es decir, no nacemos con esas, ¿sí? No aparecen en el nacimiento. Aparecen después. Y pueden ser varias razones, ya les explicamos algunas. Normalmente, pues, se entiende que no están relacionadas con ninguna enfermedad, aunque algunas personas que sufren cirrosis pueden desarrollar arañas muy grandes. Ya vimos que se asocia también a factores hormonales. Son frecuentes los factores hormonales o las alteraciones hormonales o la alteración en ese sentido de las hormonas en las mujeres embarazadas y también en las que toman anticonceptivos orales. También, entonces, son factores. ¿Qué más puede influir en la aparición de arañas vasculares? Exponerse mucho al sol. Exponerse también demasiado a las fuentes de calor. Sí, al calor. También el exceso de cremas que contengan esteroides. Algunas enfermedades, pues, que ya están presentes. Igual hay que descartar primero para continuar con un tratamiento. Hay que descartar que otro tipo de padecimiento está relacionado. También aumenta el riesgo de sufrir arañas vasculares cuando uno tiene un trabajo sedentario que nos obliga a permanecer muchas horas de pie. Entonces, veamos con qué otro padecimiento pudieran estar relacionadas con la rosácea, con el lupus y con la insuficiencia penosa crónica que hemos estado mencionando. Bueno, aquí, pues, ya vamos anotando, entonces, qué tipo de elementos vamos a necesitar. Qué acciones terapéuticas. Entonces, hay que utilizarlas, aunque no se vea que sea una gravedad. Ya, en ese sentido, tenemos que evitar, pues, de que llegue a ser una gravedad, porque ya vimos que al interior también están dilatados los vasos capilares. Ya vimos que si es en el cerebro, bueno, si lo vemos en el ojo, decimos a veces, ¿no?, con consuelo. Qué bueno que no fue en otra parte, fue en la esclerótica de mi ojo y, pues, sí, van a pasar unos días como que tengo el ojo con sangre, ¿no?, una situación muy impactante. Pero, finalmente, pues, fue ahí y no fue en el cerebro, porque en el cerebro me pudiera haber generado una complicación bastante severa. Pero, bueno, podemos evitarlo en todas partes. Así es que cuando estemos atendiendo los vasos capilares inflamados, o sea, las arañas vasculares, que se ven en las piernas, al mismo tiempo estamos utilizando el recurso, las plantas, la fórmula, para atender las que están y que no podemos ver en partes de mayor riesgo. Y esto es una gran ventaja, ¿no? No hay que dejarlo pasar, sino que hay que atenderlo, hay que atajar la situación. Bien, hay que ver también que podemos nosotros, en nuestro estilo de vida, aportar para que no se presenten o para evitar la progresión de las arañas vasculares. Por ejemplo, hay que mantener un peso saludable. Sí, el peso sabemos que puede afectar la circulación. Esto lo logramos con una dieta variada, ¿no? Evitando lo que engorda. También hay que evitar el estreñimiento. Para eso tenemos que acudir a la alimentación rica en fibra, la fruta, las verduras, los cereales. Eso ayuda mucho a mejorar tu tránsito intestinal. Ejercicios sí hay que hacerlo, ¿eh? Mantenerse en movimiento para fortalecer los músculos, para facilitar el bombeo de la sangre por todo el cuerpo, para que se agilice y no tenga entorpecimientos. También es importante utilizar ropa holgada. Las prendas muy apretadas interfieren en la circulación de la sangre. La gente utiliza a veces ropa muy ceñida por moda, pero la verdad puede afectar la circulación de la sangre. Y también si uno se ve obligado a permanecer en la misma posición, mucho tiempo, pues hay que mover las piernas, ¿no? Si estamos sentados, pues ponernos de pie, intentar mover las piernas. Pues sí, ponernos de puntas, dar pequeños pasos de vez en cuando. Y también a la hora de descansar, pues elevar las piernas. Levantar las piernas por encima del corazón, estando acostados, claro. Durante unos minutos, varias veces al día. Bueno, en cuanto se pueda, ¿no? Y con esto aliviamos síntomas como pesadez, o como hinchazón también. Con esto atendemos debidamente una situación en la cual, pues nos sentimos de veras bastante afectados en articulación, en ligamentos y demás, porque pues nos duelen, nos punzan. Y tiene que ver con la circulación, ¿no? Que está afectada. Bien, aparecen entonces en este tipo de padecimiento, pues incluso dolores de cabeza, ¿no? A veces la persona sí mismo padece de hemorragias nasales. A veces a diario. Y bueno, todo esto lo va a debilitar bastante al paciente, porque le puede aparecer una anemia por deficiencia de hierro. Sí, exactamente. Entonces tenemos que fortalecer bien el sistema venoso, para que, pues esté, con la fortaleza suficiente no se reviente, no se truene. Pero así mismo tenemos que evitar que haya tanta presión en los capilares. Para esto hay que regular la presión también. Hay que evitar que la sangre esté muy tensa, ¿no? Muy gruesa. Aquí utilizamos plantas antiviscocizantes, ¿sí? Para que le quiten lo viscoso. Esta es una región terapéutica excelente, ¿no? Sobre todo para quitarle trabajo al corazón, quitarle trabajo al sistema venoso, porque si no, le cuesta trabajo la circulación. Mantenerla como debe de ser, eficiente. Entonces hay que utilizar algunos elementos, acciones terapéuticas que se requieren. Pues para quitarle trabajo al sistema venoso y que de esta manera no tengamos inflamación o dificultad circulatoria o insuficiencia venosa crónica y demás. Todo es que circule bien la sangre. Para eso, que esté ligera, ¿no? Que esté delgada, que esté nutrida y que no lleve tanta, pues, tanto sedimento, tanta basura orgánica, tanta basura metabólica. Hay que limpiarla, hay que depurarla. Así vamos a hacer nuestra fórmula el día de hoy para mejorar la circulación. Las ventajas van a ser muchísimas, ¿eh? La persona se va a sentir más ligera, más ágil, más pronta para tomar sus decisiones, sus ideas. O sea, todo le va a circular mejor, se los aseguro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, pues, hay plantas que podemos utilizar que tienen una buena variedad de acciones terapéuticas que vamos a requerir. Ya vimos cuáles son algunas razones por las cuales pues la persona llega a experimentar, llega a visualizar, llega a ver en su piel pues las arañas vasculares. Puede ser con el paso de la edad también que la persona, pues, no ha tomado nada para reconstituir sus venas, para fortalecerlas, para vigorizarlas. Y sí, con el paso de los años hay que aceptar la circulación sanguínea es menos fluida, sobre todo en las piernas. También algunas personas, pues, consumen alcohol. Se ha relacionado el consumo del alcohol directamente con la aparición de arañas vasculares. Aquí en ambos, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Vimos que también hay algunas enfermedades cutáneas ya se tienen, ya se padecen. Puede ser rosácea, pueden ser otras, ¿no? Falta de cuidado en la piel también. Vimos que cuando uno se expone al sol, al calor, puede ser por cuestión laboral o puede ser realmente pues porque no se había dado cuenta que con eso, pues, vamos a tener la presencia de arañas vasculares en la piel. En sí, pues, sí tenemos que buscar cómo agilizar bien la circulación sanguínea. Bueno, ya vimos algunas razones, algunas circunstancias que hay que atender, pero ahora vamos a ver qué plantas pueden ser útiles. Una que tiene bastante prestigio en todas partes del mundo es la castaña, la castaña china. Sí, se utiliza desde hace milenios, ¿no? Entre sus más comunes está combatir las hemorroides, que es la inflamación, dificultad de circulación en las hemorroides, pues, si ven las hemorroidales que, pues, se inflaman, puede obedecer a que la persona, pues, su sangre, pues, no está transitando ágilmente. Digamos, se atrinca, se atora, está muy gruesa y, pues, hay inflamación y, si aparte, hay estreñimiento. O hay diarrea, porque la diarrea también inflama bastante. Es muy agresiva, pero también el estreñimiento, pues, causa dificultad para obrar y, por lo tanto, se hace mucha presión sobre las venas hemorroidales a la hora de defecar. Entonces, pues, se padece de hemorroides. Pero con esta planta que estamos mencionando, que tiene gran prestigio, la castaña china, resolvemos, se ha utilizado desde siempre, ¿no? Atiende bien las varices, ayuda a combatir los problemas vasculares. Tiene sustancias muy especiales, que ya están bien indagadas científicamente. Entonces, podemos confiar bastante en esta planta. Castaña china es un árbol. También, algunas personas la están utilizando para la inflamación de la próstata. O sea, es buena para la inflamación. También frena las hemorragias, pues, es hemostática para algunas personas que tienen a sí mismo, ¿verdad? Hemorragias nasales. Sí, porque los capilares en la nariz son bastantes, ¿no? Son muy frágiles. Entonces, cuando la persona se suena a la nariz con fuerza, pues, si están fragilizados, si están débiles, los vasos, pues, se rompen y entonces viene la hemorragia, ¿no? Constante, ¿no? Con cualquier esfuerzo, incluso hasta con toser, no sé, con agacharse, ya tiene el problema de la hemorragia. Y, bueno, estamos viendo que también, pues, están apareciendo nuestro tema, ¿no? Las arañas vasculares, pues, quiere decir que también podemos atenderlo con la misma planta que va a fortalecer los capilares, los va a hacer más resistentes. Deben de ser resistentes. Lo que pasa es que perdemos ese tipo de consistencia con la mala alimentación, algunos descuidos y demás. Pero, bueno, aquí está el suplemento, la planta adecuada para fortalecer, que tiene esas propiedades tan excelentes, ¿no? Tan increíbles. Asimismo, pues, brinda beneficios para que perdamos peso. Eso es importante, ¿no? Porque ya vimos que algunas personas, pues, tienen también este problema, ¿no? Exceso de peso. Podemos utilizarla como coadyuvante para que nos ayude, para que nos apoye. O sea que en sí, es una planta estupenda, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene muchos elementos que el cuerpo está necesitando y que, pues, podemos aportarlo a través de una buena combinación de plantas. Bien, escuchemos a Sinué, tiene comentarios muy interesantes. Adelante, bienvenido. Te agradezco la oportunidad, Rodrigo. Y sí, los problemas de circulación son demasiado frecuentes en la población mexicana. Si revisamos las estadísticas, las causas de muerte siempre van a llevar ahí en las estadísticas primero, segundo, tercer lugar, a lo mucho, problemas que tienen que ver con el corazón, problemas que tienen que ver con la circulación de la sangre. Son demasiado frecuentes. Ahora, problemas que no son tan graves, varices, hemorroides, insuficiencias, también son enfermedades muy comunes. Y no cabe duda que la castaña china es una planta excelente para atender ese tipo de problemas con la circulación de la sangre. Esto se debe a la presencia de fitocompuestos llamados taninos. Los taninos tienen una acción terapéutica importantísima. Astringir significa regresar a su lugar, brindar fuerza, brindar resistencia a los tejidos. Eso significa astringir. Lo hace la castaña china. Por eso es que puede ser utilizado para tonificar desde los músculos, venas, arterias y sus válvulas. Son acciones terapéuticas que necesitamos cuando queremos resolver un problema de circulación. Y es exactamente lo que necesitamos cuando se padece de una insuficiencia venosa. ¿Qué es la insuficiencia venosa? La dificultad que presenta la sangre para viajar a través del cuerpo, salir del corazón llevando el oxígeno y regresar con el dióxido de carbono que se va a desechar. Enviar la sangre de regreso al corazón desde las piernas por ejemplo requiere de la contracción de músculos superiores de las piernas, también depende de una buena salud de venas, de válvulas que son las que evitan que la sangre de regreso se estanque y en verdad es una tarea difícil para el corazón es una tarea que le cuesta mucho trabajo sí porque imagínese usted querer bombear agua de un lugar a otro con una manguera que está rota que no tiene el grosor necesario que tiene un nudo a mitad de camino pues eso en realidad sería casi imposible entonces nosotros necesitamos mejorar la calidad de esas venas y esas arterias para que esa sangre circule sin dificultad ¿cómo la vamos a mejorar? pues hay que evitar estar mucho tiempo de pie por ejemplo o mucho tiempo en una sola posición aunque sea una posición relajada como estar sentado todo el día uno piensa que eso pues no se le no le puede causar ningún problema porque no se está poniendo en riesgo está muy relajada sentada las ocho horas de trabajo eso también dificulta la circulación de la sangre ¿verdad? evita que la sangre circule apropiadamente igual cuando se sufre el sobrepeso se cursa un embarazo también o se tienen antecedentes de trastornos circulatorios en la familia el fumar la falta de ejercicio la dieta rica en grasas y azúcares contribuyen a deteriorar las paredes venosas acercándonos cada vez más a una insuficiencia venosa y por supuesto consecuencias como úlceras varicosas lesiones que tardan mucho tiempo en sanar nos damos cuenta que comenzamos con este tipo de problemas circulatorios cuando se presenta el hormigueo ¿verdad? el picor en las piernas la hinchazón dolores intensos sensación de pesadez si sentimos botas de cemento botas de hierro que no nos dejan ni caminar calambres frecuentes al igual se pueden observar zonas irritadas o resecas que dan mucha comezón comienzan a aparecer ya esas varices la piel puede engrosarse o endurecerse presentar la úlcera heridas que no sanan rápido lo que se sugiere es tomar entonces castaña china para evitar que la sangre se estanque evitando así a la par la insuficiencia venosa y todos los riesgos de salud que representan ahora el tener venas y arterias saludables sangre limpia porque castaña china también depura la sangre mejora mucho la calidad de la misma para que circule sin problemas a través del torrente sanguíneo todo eso facilita el control de la presión arterial si la tensión arterial disminuye se controla mucho mejor y las personas que de repente se les dispara la presión cuando hacen un coraje que es una hipertensión reactiva cuando se ponen nerviosas van a encontrar que la presión arterial también comienza ya a estabilizarse ya no hay problema de que la persona lleve un susto y la presión se dispare a niveles alarmantes se vuelve más estable ¿por qué? porque el sistema saludable el sistema fuerte resistente las venas las arterias que recuperan su elasticidad son capaces entonces de llevar un mejor control entonces se sugiere mucho a la persona hipertensa a la persona con algún problema cardíaco arritmias cardíacas el corazón late más rápido late más fuerte el corazón agrandado porque es una persona que lleva mucho tiempo de ser hipertensa el corazón crece y comienza a ser insuficiente la persona que ya tuvo un infarto o la persona que está en riesgo de un infarto al miocardio bueno también debe de tomar castaña china para prevenir este tipo de eventos ya sea que ya haya tenido algunos o ya sea que no los quiera tener por supuesto castaña china entonces cuida perfectamente el corazón cuida la presión arterial la calidad de la sangre y la circulación pero fíjese en Europa en Asia se utiliza muchísimo para vías respiratorias también porque es una planta antibacterial es una planta que también cuida así como cuida la elasticidad de venas y arterias así cuida el movimiento de los pulmones de las vías respiratorias la persona que no respira bien que no oxigena debe de utilizar también castaña china para tonificar pulmones excelente para la circulación vía respiratorias y para la digestión se utiliza de emergencia cuando la persona presenta eventos de diarrea inmediatamente castaña china para detenerlos regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender debidamente los capilares porque están cuando se visualizan a través de la piel pues es que están inflamados por eso se vuelven visibles estas dilataciones pueden venir de una arteriola un capilar una vénula también es una la vénula es una vena con calibre menor a un milímetro de diámetro entonces pues su origen puede ser multifactorial y pues para eliminarlas hay que analizar la consecuencia de que están presentes para resolverlo adecuadamente estamos aquí a su disposición listos para atender bien vamos a mencionar nuestra página para que la visite la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx la fórmula que elaboramos diariamente aquí la colocamos para que usted pueda disponer de ella bueno de esta manera disponiendo de ella puede usted reenviar a otra persona y de esta manera pues comparte usted la formulación que tenemos en nuestra página si usted necesita una fórmula la elaboramos con gusto pero nos gustaría que nos enviara un correo electrónico donde enviarla bien nos podemos comunicar por twitter arroba la voz guión bajo del ángel también por facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores en Ixtapalapa Caña Enrique con la número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa pocos pasos y espaldas de la estación de metro estación Ixtapalapa teléfono 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien nos sigue platicando si no es acerca del tema vamos a ampliar la información que tenemos acerca de la planta de la castaña china adelante te escuchamos así es Rodrigo como mencionábamos la castaña china como es una planta que da tono da fuerza de resistencia la podemos utilizar también en el tubo digestivo también es un tejido que necesita estirarse pero necesita también recuperar esa fuerza regresar a su lugar un ejemplo claro es la hernia del yato que necesita astringencia fuerza para evitar que ese jugo gástrico regrese hacia la boca y comience a quemar comience a reducir la calidad del esmalte en los dientes irritar la garganta causar una tos frecuente amanece ya está tosiendo amanece con la garganta irritada hay que tomar tomar castaña china para que precisamente se le dé tono a la digestión se evite así el reflujo la hernia yatal la gastritis la colitis también muy importante problemas de diarreas problemas de colon irritable porque si hay días en que no sabemos si se va a padecer de estreñimiento o de diarrea y así se va alternando la enfermedad uno ya no sabe ni qué tomar hay que tonificar hay que dar fuerza con castaña china ahora también problemas de circulación tienen que ver mucho con la calidad de la vista cuando la sangre es muy gruesa cuando la sangre está muy sucia entonces la calidad de la vista disminuye bastante si la sangre no puede circular por esos capilares sanguíneos tan delgados como un cabello y entonces la vista comienza a ser pues una vista más opaca ya por la noche o con poca luz ya no se ve bien hay que mejorar la calidad de la sangre y aprovechar los antioxidantes de la castaña china para que esa vista comience a mejorar bastante para el cerebro la circulación al cerebro la memoria la concentración también tomar castaña china regresamos contigo maestro bien pues estamos dando los nuevos telefónicos para que usted ya nos llame la línea de ayuda hervularia es para que usted nos marque cuando necesite alguna fórmula aquí se la elaboramos para que usted la utilice pronto ese es el papel de este teléfono de línea de ayuda hervularia apoyar con formulación apoyar también para enviar fórmulas directamente a domicilio sin costo adicional teléfono para que lo marque anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde bien más números telefónicos tiene la ciudad de méxico centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra la farmacia parís el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en planepantla también centro de asesoría volar y en calle saguatlán 224 primer piso en planepantla centro a media cuadra del mercado filberto gómez entre río lema y emilio carranza y a una cuadra de bodega urrera anotamos el número telefónico 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuauhtitlán tienda autorizada en Mariano Escobedo número 209 colonial huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuauhtitlán teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 pienso en los números telefónicos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula la fórmula del día principalmente para hacer mejoras circulatorias cuando ya hay presencia de arañas vasculares que también se llaman telangiectasias bueno los vasos de la piel los vasos superficiales de la piel pues se inflaman se vuelven visibles si se ven rojos morados ennegrecidos verdosos según la profundidad del capilar manchas rojas también se ve porque pues algunos se truenan y pues se ve la mancha no también pueden aparecer en los labios en la cara en las yemas de los dedos en la lengua también en las superficies internas de la boca a veces los capilares están muy agrandados entonces ya vienen acompañados de ardor de dolor de sensación de pesadez calambres hinchazón o bueno también junto con várices a veces presentamos los tobillos muy hinchados también hay que utilizar el mismo recurso para que se agilice la circulación no se estanque la sangre no esté muy viscosa bueno entonces vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente anotamos castaña china pata de cabra arándano rojo mezquite dulce cachanes tejocote raíz nuevamente castaña china pata de cabra arándano rojo mezquite dulce cachanes raíz de tejocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de usa se puede aplicar compresas o sea un trapo absorbente embebido con con el té pues se coloca directamente ahí donde se está viéndose problema circulatorio las arañas vasculares bien ahora que cápsulas vamos a utilizar que suplementos anotamos colágeno con vitamina B8 con troitina cava con betacaroteno ornitina con picolanito de cromo nuevamente las mencionamos colágeno con vitamina B8 con troitina gava con betacaroteno ornitina con picolinato de cromo una cápsula de cada una se toma antes de cada alimento ahora el suplemento del día para fortalecer el sistema inmune y también en este caso para fortalecer el sistema venoso el elige que contiene shiitake maitake y linsi elixir clave 1812 1812 no se lo olvide bien se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y también antes de acostarse un vasito dosificador total al día dos vasitos dosificadores en la mañana levantarse y antes de acostarse ya en la noche bien esto es diario diariamente bien pues la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días habla con teofila garcía bien a tus órdenes en que te ayudo bueno yo le quiero pedir una receta ya que padezco mucho de diabetes tengo diabetes fibromialgia glaucoma dolor de estómago mucho dolor de cabeza hormigueo en todo el cuerpo dolor de dientes temblor en el cuerpo dolor en los ojos picazón triglicéridos altos insomnio náuseas sudoración en exceso del cuerpo y a causa de todo esto he traído este padecimientos de depresión padecimientos de depresión que edad tienes si cuantos años tienes 75 años 75 cuanto pesas 54 kilos 54 tu estatura eh 1.42 1.42 bien vamos a ver tu fórmula entonces fuiste muy clara en tu mención de que es lo que te ocurre anotamos entonces que vamos a requerir utilizamos menta blanca raíz de indio utilizamos de huasteco utilizamos también áramo negro chancarro y utilizamos también hipérico bueno fue lo siguiente menta blanca raíz de indio tehuasteco áramo negro chancarro y hipérico bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento tratamiento antes de cada alimento bien entonces vamos a utilizar ahora suplementos aceites de linaza omega 3 y vitamina C linaza omega 3 y vitamina C vienen juntos en la misma cápsula aceite digo de tiburón crisantelo también espirulina menciono de nuevo aceites de linaza omega 3 y vitamina C aceite digo de tiburón crisantelo espirulina bien de estas cápsulas una de cada una pues se toman antes de cada alimento bien pues también vamos a agregar finalmente verdad esta formulación tomada una cápsula de cada una antes de cada alimento ya tenemos el tratamiento completo me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días hola con quien hablo buenos días hola señora maría maría adelante te escucho aunque te ayudo este si mire yo le estoy pidiendo una fórmula para mi hijo si que edad tiene tiene 35 años si que le sucede estatura tiene unos 69 y pesa unos 75 kilos tiene una gastritis si este que empieza con una como tosecita enseguida de la tos viene la náusea y después de la náusea el vómito si que más y en en una ocasión vomitó sangre sangre digerida así oscuro café si pero eso al principio del vómito pero al final del vómito ya como sangre roja brillante si tiene reflujo y tiene agrura si que más nada más ah bueno bien vamos a hacer su fórmula entonces para él pues está muy agredido de su tracto digestivo no en demasía vamos a buscar una fórmula que nos fortalezca bien todo el sistema digestivo bueno utilizamos la siguiente formulación empezamos con tea amusgo malva silvestre cardamomo azafrán espinocilla vamos a utilizar rapúntico ahora sí tea amusgo malva silvestre cardamomo azafrán espinocilla rapúntico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento es suficiente antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos bueno entonces los suplementos son los siguientes utilizamos espirulina petacaroteno con vitamina arcilla verde y herva de ámbar y herva de ámbar menciono de nuevo espirulina petacaroteno con vitamina arcilla verde y herva de ámbar estas cápsulas estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días maestro buenos días maestro Rodrigo soy María Montino bueno le doy el testimonio de la fórmula que le solicité para el paciente varón con diagnóstico de una cuerda vocal paralizada usted le dio cola de zorra hierba de la golondrina hojas de olivo cardorrojo a ver dímelo despacio a ver María es cola de zorra cola de zorra sí hierba de la golondrina sí hojas de olivo cardorrojo secapalo ortiga delgada y las cápsulas especiales de ácido usólico berberina anamú hongo del sol y el elixir tripala bien como lo fue con su estupenda fórmula sí está solucionado su problema y sus estudios de laboratorio muy bien muchas gracias y bendiciones que amable que es la misma persona de 62 años 72 kilos y unos 70 de estatura le solicita otra fórmula sí con gusto qué edad tiene este 62 años maestro lo demás ya lo anoté entonces para aumentar su masa muscular fortalecer sus huesos sus huesos y su cabello y por favor un elixir muchas gracias a dios a usted maestro y a sus benditas plantas y a las benditas plantas claro que sí hacemos entonces el tratamiento con gusto bueno vamos a buscar las plantas utilizamos lo siguiente vamos ahora sí es lo siguiente es fenogreco vamos anotando fenogreco bardana mexicana barayma albahaca utilizamos también sidro eneldos ahora sí yo tengo la fórmula fenogreco bardana mexicana barayma albahaca sidro eneldos mezclamos las plantas juntas las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora con suplementos utilizamos levadura de cerveza en la cucharadilla utilizamos clorofila natural polen de flores jalea real con vitamina B1 menciono de nuevo levadura de cerveza clorofila natural polen de flores jalea real con vitamina B1 de estas cápsulas pues ya sabemos una de cada una se toman antes de cada alimento bueno ahora vamos a elegir el elixir que le vamos a darle sugerencia utilizamos el elixir que lleva Damiana de California elixir con Damiana de California clave 18-16 18-16 un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día diariamente esa es la fórmula me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Francisco de Sales nada es tan fuerte como la gentileza nada es tan gentil como la fuerza real hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por ver el video Gracias por ver el video.